Más de las vacunas, y en este caso la de Oxford, que habla de una nueva fase de prueba de adultos mayores y de una efectividad del 99%. Esto reiteramos en voluntarios mayores de 55 años. Según la publicación científica de Lancet, esta es la conclusión de un experimento con 560 personas que son sanas, pero que pertenecen al grupo de riesgo, que recordemos, es uno de los primeros a los que apunta la vacuna, los de más de 55 o 60 años. Esto es información de último momento, la vacuna de Oxford es segura también en adultos mayores. Recordemos que son 560 muestras en adultos sanos y 240 muestras en más de 70 años. Digo esto porque parece, si bien está bueno que la efectividad sea la del 99%, pero es un universo bastante pequeño de lo que estamos. Esto ya es más una carrera de los laboratorios que de la vacuna a escala masiva. Todos los días cada uno está avisando fase por fase qué es lo que está haciendo. Y cuanto mejor sea superior al 90% de efectividad, más rimbombante parece todo. Son pequeñas muestras que evidentemente están trascendiendo, que tienen un alto nivel de performance y de efectividad. Y en este caso la de Oxford es la que pica en punta sobre un universo pequeño de adultos mayores.